Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood de mi canal LordFastGenjo y estoy en cómo conseguir el logro capricho de Insanio Es un jumping puzzle que está en esta cresta fulgurante, en el punto de ruta terra cornuda Y bueno, os pongo andando Para que veáis cómo se va, hay que ir hacia este corazón Y entramos justo por detrás suya, que hay como una grietecita por la cual se puede entrar Aquí hay un campamento, nos pegamos a la derecha para no atraernos a todo el campamento de bandidos Y quitarnos de líos, hay que entrar por este primer turno a la derecha Aquí podemos pasar de estos, hay 4 o 5 enemigos, podemos pasar casi totalmente de ellos Aquí subimos por estas escaleras, ahora las otras Cuidado con el escalón Aquí pegamos este salto Que nos lleva a estas rocas, que parecían que no se puede, pero sí Aquí no se puede ir directamente a esa cornisa, así que hay que ir para atrás Que veis como hay un peldañito Y luego ya saltamos por aquí Ya nos hemos pasado la primera parte de este puzzle, digamos Ahora, a ver, por aquí subimos por esta roca Sí, subimos por esta roca Y nos saltamos este primer monolito, el segundo monolito, el tercer monolito Parece fácil, pero es difícil que te cagas hacer esos 3 saltos Aquí tenemos que saltar por estas roquitas Hasta que llegamos aquí, no se puede hacer el salto a la izquierda Así que hay que hacer esta a la izquierda Y desde aquí saltamos al murito de la derecha Ahora nos vamos hacia atrás, nos subimos ahí Y al muro siguiente De aquí nos ponemos aquí, y aquí hay que subirse en esta piedrecita Que también es un salto muy difícil Ahí, bien puestos en la piedrecita Y saltamos a la siguiente Vale, ya nos hemos pasado la parte más difícil de este puzzle Comparado con si habéis conseguido hacer lo anterior Esto de ahora es una tontería Primero esta piedra, aquí Llegamos a este túnel Este túnel está lleno de riego Podemos pasar de ellos Atravesamos este laguito de aquí Y lo que hay que hacer aquí es un poco lioso Pero muy fácil Por ahora nada más hay que preocuparse por subir Aquí a la derecha de esta piedra Ahí Y aquí seguimos subiendo un poquito más Y nuestro objetivo es llegar como a esa plataforma Que hay en el pilar central Para ello tenemos que subir por aquí A ver, por aquí, por aquí, por aquí Y ya no subimos nada más Sino que saltamos por aquí a la derecha Y nos hemos ya subido a la otra pared Por aquí lo que hay que hacer es bajar A ver, por aquí veis como un agujerito ahí Pues por el agujero no Pero justo al lado Ahora ya en el agujero este Y por aquí bajamos Y nos vamos a encontrar a un troll Un troll veterano y un jefe Bajamos por aquí Ahora sí que nos dan el logro Que esta vez no lo tenía Abrimos el cofre para que lo veáis Y el veterano podemos derrotar Si queréis o no Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos de YouTube Gordo Suscribiros Hasta luego